Queremos mantenerte informado. Aquí inicia MiraNoticiasAhora. Miércoles 26 de julio del año 2023. Bienvenidas y bienvenidos. Les habla Guido Alfonso Macías para contarles las noticias que destacan en Ecuador y el mundo. La información de Ecuador y el mundo en MiraNoticiasAhora. Leonardo Orlando, prefecto de Manaví, afirmó que aún no recibe respuestas del gobierno del presidente Guillermo Lazo. El prefecto confirmó que él es una de las autoridades que ha solicitado resguardo por parte de la fuerza pública. Reconoció que hizo la solicitud hace varios meses, pero a la fecha actual no ha recibido respuesta de parte del gobierno. Calles vacías, negocios cerrados y temor en la ciudadanía. Así amaneció este miércoles Esmeraldas, tras una intensa jornada de violencia registrada en varios sectores con explosivos, balaceras y atentados. El Comité de Seguridad Provincial resolvió adoptar varias medidas para mantener el orden y enfrentar la inseguridad que afecta a la población. El futbolista argentino Daniel Ibáñez, jugador del Chacaritas Fútbol Club de la Serie B del Balompié del Ecuador, falleció esta mañana por un problema pulmonar. Ibáñez, de 25 años de edad, aquejaba problemas pulmonares desde el domingo y por aquello fue internado en un hospital de Quito donde falleció alrededor de las 6 horas. El efecto de la violencia que se vive en Ecuador se sentirá también en el sector turismo. Las autoridades de Estados Unidos recomendaron a sus connacionales no viajar a Guayaquil, Guaquillas, Arenillas, Quevedo, Quinsaloma, Pueblo Viejo y Esmeraldas. Y se les pide tener cuidado con los disturbios civiles, el crimen y los secuestros. En Guayaquil, un sujeto se subió a un poste para cableado de energía eléctrica y con machete en mano. Procedió a cortar los cables para procesarlos y venderlos como chatarra. Ocurrió en la avenida 25 de julio. En tiempos de crisis y a pocos meses que termine el gobierno de Guillermo Lazo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, contratará una consultoría financiera por casi 4 millones de dólares. La Subdirección Nacional de Contabilidad del IES abrió el proceso precontractual. El pasado 17 de julio y de acuerdo con el cronograma previsto, el contrato será adjudicado a mediados de agosto. El objeto de la consultoría es determinar los ajustes y procedimientos contables que sean necesarios para presentar razonablemente los saldos de las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2022 a nivel nacional, también se analizará el portafolio administrado por el BIES. Guido Alfonso Macías, en Mira Noticias Ahora. Tras los hechos violentos suscitados en diferentes sectores de Esmeraldas, el alcalde de esa ciudad, Vico Villasís, en declaraciones para el medio de comunicación digital La Posta, cuestionó la desatención desde el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Fue a prometer 100 millones de dólares. Pregunte usted si él lo ha canalizado a través del MIDU y de los ministerios. Me puso a amanecerme. Voy a preguntarle a los trabajadores. Entro al municipio a las 7 de la mañana y a veces salgo a las 11 de la noche. Y trabajando, o sea, no yendo a descansar, a dormir o a hablar mal. Me puso a amanecerme, a sacar 13 proyectos adelante. Y después me mandó un comunicado. Es verdad lo de este proyecto. Me dijo que me iba a aprobar tres proyectos inmediatamente. Y no lo ha aprobado. Estoy sin maquinaria y se me vieron una corriente del niño. No tengo un agua potable. Que vaya a saber qué pasó en las administraciones pasadas. Recibieron la parte mecánica que no vale hoy. ¿Y quién tiene que responder en la administración actual? Al Banco de Desarrollo le dije que vamos a seguir un efecto de repetición a ello. Me toca convertirme en abogado, en administrador, en gerente del agua potable, en mecánico. O sea, estamos haciendo de todo por darle dignidad a Esmeraldas. Y ese fue mi compromiso y mi desafío. Este tipo de incidentes responde a la falta de atención del gobierno central a Esmeraldas. Pero todos estos eventos responden a la falta de intervención con educación, con cultura, con arte. La verdad, soy el alcalde de Esmeraldas hoy y le voy a dar un sentido personal. Pienso que Esmeraldas se la ve como una provincia de cualquier país menos de Ecuador. Nosotros producimos para todo el país. Gusten o no les gusten. Dicen que han invertido. Sí. No se ve. Absolutamente no se ve. No estamos quedando sin agua potable. Estamos trabajando con dos gondas de captación. Nos quisieron entregar una planta de agua de 130 millones de dólares, que prácticamente no sirve mecánicamente. Hemos llegado a un acuerdo. Estamos trabajando con proyectos para tratar de revolverle la dignidad al pueblo. En declaraciones para el medio de comunicación digital La Posta la mañana de este miércoles 26 de julio de 2023, Marciana Valdivieso, quien asume la alcaldía de Manta tras el asesinato de Agustín Intriago, aclamó justicia y dijo que la muerte de Agustín Intriago no puede quedar en la impunidad. Valdivieso añadió que jamás ha recibido amenazas y que Intriago tampoco le habló sobre amenazas recibidas en su contra. Quiero mencionarle que lo que nos han manifestado es que es una investigación en total reserva. Se ha mantenido la información que ellos están recabando. Sin embargo, estoy vigilante y atenta a que los resultados se puedan dar, porque el crimen de Agustín no puede quedar en la impunidad. No nos han dado un tiempo. Estamos atentos. Estamos insistiendo. El día de hoy, como voy a tener el contacto con Policía Nacional, obviamente estaré allí vigilante a que se sigan haciendo las acciones pertinentes para que den justamente ese resultado que la ciudadanía espera. Usted manifestó que ahorita cuenta con resguardo policial. ¿Esta medida seguirá acompañándola en todo el transcurso de su paso por la alcaldía? ¿O cómo han sido estas conversaciones sobre el tema de seguridad con el Estado? Por lo pronto, la seguridad está brindada por tres días. Hoy es el tercer día, pero precisamente ellos continuarán en este tema. Los primeros tres días se han cumplido. Yo no solicité el resguardo policial. Decidieron brindarlo justamente por lo acontecido en Manta. Pero no puedo precisar qué tiempo. Yo, la verdad, como ciudadana común, me gustaría salir tranquila y libre, como siempre lo he hecho, a visitar mis barrios. Me encanta el territorio, al igual que a nuestro alcalde, Agustín Intriago. Pero se deben tomar todas las medidas necesarias, porque Manta lo necesita. Y si se debe extender el resguardo policial para determinado tiempo, estoy segura que así se hará. Jamás en la vida. Nunca he recibido ninguna amenaza. Nunca he sentido que mi vida ha corrido peligro. Siempre he estado cercana a la gente, recibiendo más bien su cariño. Y no he tenido ningún tipo de amenazas. De hecho, también quiero expresar que nuestro alcalde, si bien es cierto, las primeras declaraciones que hizo la subzona 4 de la Policía Nacional, se indicó que él había recibido amenazas, pero la fiscalía sale a dementir que no las había recibido. En mi caso particular, nunca me comentó Agustín acerca de este tema y yo tampoco he recibido ningún tipo de amenaza. La entrega de los resultados del censo poblacional se vuelve a postergar. Esta vez se espera que los primeros informes se publiquen en septiembre de este 2023, casi un año después de iniciarse, en octubre de 2022. Así lo anunció el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Roberto Castillo, este 26 de julio. La presentación final del cronograma de entrega de resultados del Censo de Población. Como ustedes pueden ver en sus pantallas o en las pantallas que están acá en esta rueda de prensa, vamos a entregar principalmente tres productos. En la tercera semana de septiembre, haremos la primera entrega de la información básica de población y vivienda, que significa un conteo de todas las personas que fueron censadas a nivel territorial, por provincia, por cantón, por región. El segundo producto que estará para la tercera semana de septiembre serán los primeros informes del Comité Evaluador. Y finalmente, y esto es nuevo, a su vez el INEC presentará las primeras estimaciones de la proyección de población a nivel nacional. Dicho de una manera distinta, no solamente vamos a presentar las cifras del conteo de población, sino que estas cifras a su vez ya vendrán con unos primeros resultados de la evaluación censal y con unos primeros ejercicios de la proyección de población. El siguiente hito en este cronograma para el 2023 es en la segunda semana de noviembre. Para la segunda semana de noviembre está contemplado una segunda entrega de los resultados del Censo de Población, donde ya se hace una caracterización mucho más detallada de los aspectos sociodemográficos de la población a nivel territorial, es decir, hasta nivel cantonal, y empezaremos ya a difundir los primeros análisis específicos por grupos etarios o grupos sociodemográficos. En deportes. Hernán Barcos, el goleador histórico de Liga Deportiva Universitaria de Quito, quien actualmente milita en el equipo peruano Alianza Lima, está involucrado en una polémica. El pirata es acusado de ser un líder negativo dentro de su club. Y yo hoy los saludé, hablé tranquilo y nada. No queda nada en contra de ustedes. Yo creo que especulan mucho y llevan muchas cosas que no... Están buscando un problema, me parece. Donde no lo hay. Por ahí me tiran a mí, mañana le van a tirar a otro. No sé, Busto también salió en su momento y a mí no me culparon. ¿Por qué me culpan ahora? El grupo sigue unido, ¿verdad? Yo me llevaba a hablar todos los días con Busto, no. No, entonces culpen a los que no hablan con Chicho. Yo hablo todos los días con Chicho. ¿Por qué me culpan a mí? ¿Quieren buscar a uno, a uno que afeite, a un líder? A mí me van a decir líder negativo. A mí me van a decir líder negativo. Después de dos años y medio dándole la vida a Alianza. Fíjense un poquito, respeten un poquito. Respeten mi historia. Veinte años jugando como profesional, nunca tuve un puto problema. Y ustedes me van a decir que yo voy a sacar un técnico. ¿Con qué cara yo voy a sacar un técnico? ¿Con qué poder? Si yo tuviera poder para sacar un técnico, no estaría acá. Sería dirigente. No sería jugador. Entonces piensen un poquito lo que dice. No se dejen llevar por los tuiteros esto de mierda que no saben lo que dice. Que afecta no solo a uno, sino a la familia. A la gente, a los que realmente creen en nosotros. Yo del día que llegué intento ser un ejemplo para todos, para los niños. Para cualquiera y lo he demostrado siempre. Tanto adentro como afuera. Y ahora me quieren ensuciar. O cambiar mi imagen porque se fue un entrenador. ¿Qué culpa tengo yo? Los jugadores y los técnicos se ponen y se sacan solos. Nosotros nos ponemos y nos sacamos solos. ¿Quién me echa la culpa a mí? Si se fue un entrenador del club tendrá su motivo. Así como se fue Gusto en su momento y nos duele a todos. ¿Pero qué culpa tenemos nosotros los jugadores? Mañana me voy a tener que yo y yo soy el responsable porque me fui. Y no hay que ser víctima de nada acá. Acá hay que ser claro y objetivo y poner la cara. Yo nunca me escapé a nada. Entonces respéteme un poquito y sean hombres. Los que dicen, esas huevadas que dicen, díganmela acá, vengan acá y díganmela. Díganmela de frente, como le dije al Twitter, lo invito a tomar un café. Díganme qué piensan, a ver, ¿de dónde sacan eso? ¿Qué video? ¿Qué tienen grabado? ¿Qué mensaje? ¿A quién yo le dije que se iba a Chicho antes que Alianza? ¿A quién? Si yo ni sabía. Estás actualizado. Hasta aquí, mira Noticias Ahora.